Campeón, mi palacio me juega, que no me invitamos, que no me sirva, que no me dices nada, ni yo, como mi doctora, que no me dices nada, que no me volvamos, que no me volvamos, y esta parada con esta hechada loca, que se lo encontró, que no me sopa, que no me quito, Gracias por ver el video.